Generalmente estos momentos son el resultado de muchos años de trabajo. No sobra hoy decir por qué Gustavo en este lugar. Le sobran credenciales para ser Ministro de Justicia de la provincia. Pero tal vez sí vale la pena decir que además de sus credenciales, como cada uno de los miembros de este equipo, representa valores en los que el Presidente y yo creemos. Representa el valor del compromiso y el esfuerzo. Allá afuera de este edificio hay mucha gente esperando por justicia en la provincia. Mucha gente. Y ese es nuestro principal desafío y sé que Gustavo le va a poner todo y más, y 24 horas como hace él, como hace todo el equipo para poder llevar esa justicia que tanto hace falta. Los desafíos son los desafíos que sienten todos los bonaerenses, que es el tener una justicia que pueda dar una respuesta jurisdiccional oportuna, a tiempo. Eso es todo lo que representa el acceso a la justicia, con una mirada especialmente centrada en las víctimas. La Gobernadora me ha instruido especialmente que empecemos a trabajar por las víctimas, lo cual es una realidad que muchas veces dista de lo que ocurre habitualmente. Por supuesto, tenemos el desafío del sistema penitenciario, que vamos a enfrentar con toda decisión para tratar de lograr que se cumplan los preceptos constitucionales y lograr, por supuesto, salir de las urgencias.